sin pensar cuando todo está controlado eso que sientes cuando te hacen tu día a día un poco más fácil en el santander lo llamamos bienestando porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya quieres sentirlo consulta condiciones en bancos entender punto vamos vamos vámonos a la feria con Tuzán cantar reír y bailar oveja el coche en tu casa que ya te lleva Tuzán Tuzán donde comienza tu feria muy buenas noches señoras y señores estamos en noche de estado de alarma este 16 de abril estamos transmitiendo en directo son las 9 de la noche y saben que nos pueden seguir a través de este canal de youtube nos pueden seguir a través de su digital de referencia de atv punto news que ha sido renovado recientemente y tiene muchísimas novedades y nuevos columnistas y además nos pueden seguir también a través de la señal de frecuencia modulada de informa radio están ocurriendo muchas cosas en españa y en el mundo y aquí se las contamos en directo ahora mismo sabemos que una asociación de fiscales ha platado cara al fiscal general del estado tras conocerse las presiones sobre los fiscales en el caso del novio de isabel díaz ayuso la orden dada se aleja mucho de lo que inicialmente había dicho la había dicho la propia fiscalía y el propio fiscal general del estado y también se aleja mucho de la independencia que debe tener que debe tener el poder judicial y deben tener los fiscales para poder asumir la instrucción de las causas penales en españa y se trata de la asociación profesional e independiente de fiscales que ha abandonado el grupo de trabajo creado por el propio fiscal general del estado álvaro garcía ortiz para reformar el estatuto orgánico del ministerio fiscal nadie se lo cree ya claro ni los propios fiscales y el apoyo del fiscal general del estado es todo menos independiente con lo cual hay muchísimos fiscales de inmensa mayoría que temen que pueda que pueda ser una herramienta más de control sobre el poder judicial y en concreto sobre la fiscalía en un comunicado a pif esta asociación sostiene que la presentada por el por la teniente del tribunal supremo a la fiscal y que se está ahora mismo encargando del asunto conocido como la querella presentada por el colegio de abogados de madrid entre otras porque también algunos de los afectados como la pareja de isabel díaz ayuso también ha interpuesto una esto hoy día contra la propia fiscalía provincial de madrid y un fiscal de esta en el sentido en que debe informar la inadmisión a trámite de esa querella en el tribunal superior de justicia de madrid un embrollo que va a quedar subsumido en la propia justicia porque es desde luego muy mala nota para saber para y para tener garantías y seguridad de cómo está funcionando el poder judicial en españa que no está ajeno a los intentos de control por parte del gobierno también hemos sabido que la fiscalía del tribunal de cuentas ha reclamado más de tres millones de euros a los líderes del proceso por las consultas ilegales y por la promoción en el extranjero de esas consultas legales y algunas otras cuestiones como por ejemplo el diplo cat ese servicio diplomático casos que hay una lista de 35 afectados que incluye a los expresidentes puyemón también a artur más y a los exconsellers oriol junqueras turul basa oms comín y puig entre otros la fiscalía del tribunal de cuentas ha presentado un escrito de conclusiones en las que reclama un poco más de tres millones de euros a esos líderes del proceso por los gastos y justificados de aquellas consultas que fueron declaradas ilegales el 1 de octubre y por la cual no solamente hay políticos condenados e indultados como ha sido algún caso sino que hay algunos incluso que están dados a la fuga están fuera de nuestras fronteras y aunque están en busca y captura todavía no se les ha localizado a pesar de que por redes sociales y por medios de comunicación están todo el día vociferando desde fuera algunos incluso permitido sacarse fotos por redes sociales enfocando con sus prismáticos a la frontera de españa en aras de la convocatoria de las elecciones autonómicas en cataluña hay 35 afectados por esa reclamación se incluyen como decimos los expresidentes son los principales carles puyemón y el propio artur más también el ex vicepresidente oriol junqueras y también muchos exconsejeros de economía de presidencia de asuntos exteriores que tenía que tiene cataluña y relaciones institucionales bueno es una una de las noticias también claves del día que se tienen que sumar todavía al al temor que este fin de semana ha provocado ese ataque de irán sobre el territorio israelí y que bueno no ha tenido mayores consecuencias personales pero desde luego sí de inseguridad a nivel internacional también el partido socialista está intentando camuflar y crear cortinas de humo con esto tenemos al presidente del gobierno por ahí pidiendo pidiendo la la el reconocimiento de palestina como estado parece que le está saliendo mal el tema de ir recogiendo firmas en las listas de las de los diversos países de la unión europea por eslovenia en fin con portugal ayer pues tuvo un desencuentro importante con y esa esa ese cara a cara con el presidente de portugal delante de las escaleras de la moncloa diciendo el presidente de portugal aquí en españa que de ninguna manera lo que lo que había dicho pedro sánchez se iba a poder secundar porque haría falta unanimidad o consenso en el seno de la unión europea aún así pedro sánchez insiste también el partido socialista ha citado a tres fiscales en la comisión de investigación por la compra de mascarillas más cortina de humo más tinta de calamar en un momento muy muy complicado y desde luego no podemos olvidarnos del telón de fondo del asunto que ahora mismo se está sustentando que son esas elecciones las en el país vasco elecciones que van a tener lugar el próximo domingo con esa jornada de reflexión de por medio una reflexión que como vamos a ver a continuación es muy complicada el candidato de h bildu hoy se ha negado a calificar a eta como banda terrorista ha agitado muchísimo la campaña hoy ha sido un día muy muy duro y complicado esa 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 campaña de cara al próximo domingo 21 de abril y se trata de pello ochandiano al que todas las encuestas sitúan en condiciones de arrebatar la primera plaza al pnv defiende que eta fue un grupo armado esto ha hecho saltar las chispas desde luego y la indignación a muchísimas personas de bien pero también a las familias por ejemplo de los de los represaliados por parte de la banda terrorista eta por todo el sistema político que se ha montado en la en la autonomía vasca en la comunidad autónoma vasca en estos últimos 40 años y en la cual desde luego tiene una peculiar responsabilidad el pnv en las palabras del cabeza de cartel de h bildu ignora a las víctimas haya causado una enorme conmoción y muchísimo daño y también ha causado expectación y un poco de sorpresa que ahora mismo pues tengamos un 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 h bildu que se rasga a las vestiduras urcullu ha dicho y ha pedido a h bildu que de una vez por todas condena eta una organización terrorista que mató casi a mil personas eso lo dice urcullu pero lo dice ahora cuando estaba matando la banda terrorista eta el pnv simplemente se limitaba a poner coronas pero bueno ha habido en fin ha habido una responsabilidad en pnv yo no sé si va a ser desalojado ahora o no del país vasco y quién va a ser el próximo lendakari parece que el partido socialista tiene interés en que no continúe siendo el pnv porque la jugada de fichas es importante hay una jugada de fichas y ahí parece que el partido socialista está interesado en desalojar del sistema al pnv que no deja de ser un partido conservador y completamente equivocado como vemos en el manejo de los de los hilos del del país vasco y ningú urcullu ha reclamado hoy martes a h bildu que de una vez por todas condene a eta eso ha sorprendido a muchísimos si lo ha calificado y ha dicho que fue una organización terrorista urcullu ha realizado estas declaraciones antes de participar en un acto electoral en la localidad vizcaína de baracaldo donde han ocurrido muchas cosas tenemos algunos vídeos de la presión y la y la y la tremenda violencia con que ahora mismo se están se están encarando los cachorros de h bildu en la libertad política de aquellos que quieren hacer campaña en la calle es decir repartir en trípticos recoger firmas presentar el programa de gobierno a los ciudadanos que están en la calle con sus mesas petitorias vamos a ver alguno de los vídeos vamos a ver el primero de ellos le quería preguntar en primer lugar me quería preguntar por qué no han rechazado las ofertas de bildu para gobernar juntos porque no las hemos rechazado porque importante para gobernar juntos es el para que el ponerse de acuerdo con las políticas que uno quiere compartir y ahí no se para un abismo no se para un abismo en vivienda quieren quitar la deducción de vivienda en renta y nosotros no lo admitimos ellos sólo quieren promover el alquiler social y nosotros creemos que el promover el alquiler social y la compra de vivienda nos rechaza nos separan las cuestiones de política económica por ejemplo nosotros no creemos que hay que hacer una intervención en el sector privado creemos que hay que colaborar con el sector privado que es como hemos construido este país hasta ahora la tenemos muchas cosas las que no estamos de acuerdo pero porque no rechaza usted no rechaza o si rechaza ya totalmente los acuerdos con la oferta de bildu para gobernar a ver lo que hay que hacer lo primero es esperar siempre a lo que pase el 21 de abril ver qué gobernabilidad se puede dar en euskadi y nosotros hoy tenemos un acuerdo de gobierno con el partido socialista que está funcionando bien nuestra aspiración sería poderlo volver a repetir y si el partido socialista quiere que también quiere el partido socialista y ya veremos lo que pasa de pactos hay que hablar el 22 no antes del 22 y ya por último independencia para el país vasco o no usted reivindica la independencia del país vasco tú de qué medio eres para eso es independiente no yo creo que la pregunta es fácil sí sí no es por saber quién me está haciendo la pregunta de edad tv de que tv edad tv a ver el pnv tienen sus principios de los estatutos muy claro muy muy claro que euskadi es la patria de los vascos nosotros llevamos más de 45 años desde que tomamos una decisión estratégica que fue autogobierno más autogobierno más capacidades para euskadi avanzando en construcción país y no tenemos prisa pero así hay que construir país poco a poco o sea que lo tiene pensado todos en el pnv lo tenemos pensado todos mantenemos una filosofía y una ideología muchísimas gracias bueno estaba hablando el candidato al etacari manol pradales del pnv con nuestro reportero tate que estamos allí en siguiendo y haciendo seguimiento como tiene que ser en este grupo en el grupo de tv haciendo seguimiento a la campaña electoral en el país vasco hoy precisamente a ese candidato al etacari del pnv a imanol pradales lo han atacado con spray de pimienta lo han tenido que trasladar a un al a un a un hospital tras un mitin en baracaldo la chancha ha detenido al presunto responsable de la agresión bueno todos los todos los vinculan le vinculan con los violentos de siempre lógicamente allí quien puede hacer campaña violenta ya sabemos quiénes son vamos a continuar viendo cómo se las gastan los cachorros de h bildu por la calle con otros con otras mesas petitorias y con otros candidatos en este caso ha sido imanol pradales bueno que lo han intentado liquidar en este caso lo han intentado gasear con con spray pimienta y ha terminado en el hospital pero vamos a ver otra oye fuera 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 ¡Policía! ¡Llamad a la policía! ¡Llamad a la policía! ¡Y tú también! ¡Vira para allá! ¡Vira para allá! ¡Cabo en Dios! ¡Se quiere saber que hay una bandera! ¡Cabo en Dios! ¡Cabo en Dios! ¡No! ¡Esta bandera no se toca! ¡Estamos aquí nosotros tranquilos! ¡Muy bien! ¿Cómo que la bandera no se toca? ¿Tocará lo que le saca a los pocos? ¡Estoy lo que! ¡Estoy lo que! ¡Maitane, que te pides! ¡Esto es cosa mía! ¡Grabá, grabá! No hay mucha normalidad por lo que se ve, ni desde luego tolerancia, ni respeto a las ideas de los prójimos, de los que están haciendo campaña. Que tampoco, a ver, no parece que en este caso Vox vaya a sacar mayoría absoluta, con lo cual tampoco parece que H. Bildu tenga razones para temer por Vox. Pero aún así, les quería quitar la bandera, oye, que les estaba quitando la bandera de su mesa petitoria. Esto ha ocurrido en Azpeitia. El presidente del partido en Guipúzcoa, de Vox, estaba presente durante los incidentes, ha denunciado la escasez de medios policiales para garantizar a Vox el derecho a trasladar a la ciudadanía sus propuestas, en este caso con las protestas de esos jóvenes de H. Bildu, que han impedido violentamente una mesa informativa de Vox. Estaban allí repartiendo programas, en fin, lo que suelen hacer todos los partidos políticos. Parece que en el País Vasco eso solamente lo puede hacer uno. Ya no lo puede hacer ni el candidato Alec Dakar y del PNV. Y vamos a ver otra más, porque esa ha sido la reacción precisamente de Vox a estas agresiones que están sufriendo en plena campaña. No solamente ha sido en Azpeitia, porque también ha ocurrido en Mondragón y ha ocurrido en otras localidades del País Vasco, donde Vox está haciendo campaña. Vamos a ver la siguiente. Ayer estuvimos, antes de ayer, perdón, estuvimos en Guecho, donde tuvimos que salir escoltados por la Enchercha. Estábamos en una reunión donde estábamos llevando nuestras ideas a viva. Había familias, había trabajadores que tuvieron que sufrir la agresión, los insultos y la demonización. Pero no se quedó ahí, sino que además también nuestros compañeros montaron una mesa en Mondragón, una mesa ayer en Azpeitia. Nuevamente la violencia, el acoso y la insolidaridad también por el resto de los partidos. Estamos esperando a que algún partido condene estos hechos. Solamente hay silencio. Nosotros no nos vamos a rendir, lo decimos siempre, vamos a seguir llevando nuestras ideas a cada barrio, a cada pueblo y a cada rincón del País Vasco, porque es nuestro derecho y queremos exigir desde aquí nuestra libertad para hacerlo. Bueno, ayer tuvimos en entrevista aquí en EDATV al candidato del Partido Popular, Javier de Andrés, el licenciado en periodismo, ha combinado la política con su faceta como gran comunicador a lo largo de su trayectoria profesional, que es grande, es amplia, y lo que ha dicho el candidato del Partido Popular es que antes nos mataban, se refiere a todos los demócratas, mataban guardias civiles, mataban militares y mataban políticos también, del PSOE, del Partido Popular, de Aliazo Popular anteriormente, y llegaron a matar también a la Unión de Centro Democrático, algún político. Antes nos mataban, ahora nos señalan. Ser de PP en Euskadi es un acto rebelde. Ahí están los herederos de Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez, los jóvenes populares apelan al legado de sus mayores para dar una respuesta al mensaje único de H. Bildu. Parece que el PNV se va quedando poco a poco solo. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir el próximo domingo, no queda tanto, quedan apenas cinco días para esas elecciones y ya parece que hay apuestas seguras de que el Partido Socialista optará de forma más cómoda con E. H. Bildu, a pesar de lo que están diciendo hoy, que por el PNV. Pero vamos a ver y vamos a debatirlo esto hoy con nuestros invitados de hoy. Hoy tenemos con nosotros a María Eugenia Martín Caro. Muy buenas noches, María Eugenia. Muy buenas noches, José Luis, Ramón, Paco. ¿Qué tal estáis? Pues hoy está la cosa calentita y creo que el programa va a dar mucho, pero con mucho de sí. Estos chicos de H. Bildu no saben hacerlo de otra forma. Es que, claro, la escuela que tienen es la escuela de la hostia fácil. O sea, no queda eso porque ya no pueden pegar tiros. Tampoco los podían pegar antes si los pegaban. Pero bueno, a ellos si ven una bandera es arrancarla, aunque no sea suya. Esa es la táctica. Ramón Mora, muy buenas noches. Buenas noches a todos. María Eugenia, Javier y... Perdón, Javier, perdón. Es que estaba pensando en Javier. Paco, José Luis y a Javier que le han cortado del vídeo de Mondragón. A Jesús que le han cortado del vídeo de Mondragón, que salía. Y que lo estuve viendo. Sí, sí. Perse, imagínate, imagínate. Paco Bernabé. Tenemos amigos que pasean por la calle, van a ver una mesa e intentan arrearles tortazos. Pero no es nada nuevo. Paco tampoco también lo sabe. O sea, no es nada nuevo que suceda en el País Vasco. No es nada nuevo que suceda en el PP que ya sucedió. Ahora lo nuevo es que suceda en Vox, que son los nuevos, entre comillas. Lo nuevo, y es la suerte que tiene Vox, es que ahora mismo no están con la pistola asesinando. Porque en la época en que yo estaba, sí que teníamos hasta guardaespaldas. Guardaespaldas que son policías nacionales y demás, porque es que nos querían asesinar. O sea, era distinto, era muy distinto. Pero en cualquier caso, todo lo que estoy viendo es lo mismo de siempre. O sea, ahí son los niñatos de la leche, esos que te dicen que están descontrolados y que la gente, pobre gente de Bildu, que ellos no controlan pobrecitos, que van solos por la calle y hacen tonterías, por esos nenes, por los nenes, que están bebidos a cualquier hora del día, de la tarde y de la noche, hacen barbaridades. Y es acojonar siempre al contrario. Hasta el día que se líe. Porque habrá algún día que habrá alguien de los contrarios que les tenga ganas. Y ese día va a ir de Troya y ahí es cuando realmente saltará todo. Porque por el momento PNV calladito, socialistas calladitos, los de Bildu, los que mandan calladitos, no les interesa ni que se hable de esto. Y los únicos que reciben son vos, Pepe acojonadito, como siempre, porque en el país vasco va a acojonar un Pepero, porque es así. O sea, aunque teóricamente no los maten están acojonados, es lo natural, pero esto no se puede soportar en esta España de hoy. A mí me parece una barbaridad. Parece desde luego algo más propio de películas de la mafia, de matones, de la mafia calabresa, de la endrangueta, pero bueno, que son las mismas tácticas. Paco Bernabé, muy buenas noches. Buenas noches, querido José Luis. Buenas noches, querida María Eugenia. Magnífico fondo de pantalla hoy. Este es real. Este es real. Y hemos puesto tu biblioteca, tu biblioteca de auténtica intelectual, que es lo que eres y de verdad que es una maravilla. Y oye, enhorabuena por el triunfal debut en tu nuevo programa, que también está haciendo de todo de maravilla. Gracias, felicidades. Querido Ramón, compañero del asfalto, rockero, basket lover, como aquí quien te habla, y además persona que siempre ha estado ahí al pie del cañón, defendiendo la libertad, defendiendo la democracia. Lo haces en Cataluña, la sesión del País Vasco y un honor. Y, por supuesto, queridísimo José Luis. Gracias, amigo. Gran conductor de este programa. Líder, líder en audiencia a esta hora de la España libre. Los que ven con otras cosas, pero los que hablamos de verdad, de los principios y de los valores, pues aquí estamos en primera línea de batalla. Y un placer saludaros a todos. Y empezar a hablar ya de lo que está pasando. Yo el viernes cojo el avión y me voy a Bilbao. Y a ver lo que pasa. Pero no vamos a dar un paso atrás ante los violentos. Hacer campaña, supongo, claro. Por supuesto, por supuesto. Llegamos ya al final de campaña, como no puede ser de otra forma. Bueno, sobre todo porque, claro, pues tienes que ir, tienes que pagarte el avión, el hospedaje y demás. Pero en los últimos días de campaña vamos a estar allí. Vamos a intentar echar una mano. Evidentemente, en mi caso, al Partido Popular. Pero más que al Partido Popular, de lo que estamos hablando, es de defender la libertad, de defender a España, de defender la democracia y defender los principios y valores. Que todos esos que iban de demócratas hasta hace poco defendían todo lo contrario. Y ahí estaremos. Porque es lo que procede y, además, es lo que nos nos hace. Buenas noches a todos. Buenas noches, Paco. Sí, te quería preguntar yo a ti una cuestión que es clave en estas elecciones en el País Vasco. Y es un poco tu percepción a cómo se están produciendo los acontecimientos. Si ves diferencias con las anteriores, si ves posible ese desalojo del PNV, que supongo que estará muy inquietos porque todo el armazón de poder que tiene el PNV desplegado en todas las instituciones, administraciones, empresas públicas, corre peligro de desmontarse. Y si tú percibes algún movimiento ahí, si te ha llegado algo. Bueno, más que me llegue, estamos, la información que tenemos a través de encuestas, las nuestras, las que hacemos en la vez del Partido Popular, las demás, pues vemos que hay una situación de una gran incertidumbre en cuanto al resultado final. En el sentido de que parece que hay una especie de empate técnico entre las dos grandes fuerzas nacionalistas, PNV y Bildu, sin saber, sin tener muy claro cuál de las dos puede dar el primer paso, porque puede que gane una en voto popular, pero que el otro gane en escaños. Con lo cual, bueno, pues estamos ahí un poquito a la espera de ver lo que pasa. Y luego, en tercer y cuarto lugar, pues parece evidente que esta vez vamos a estar el Partido Socialista y el Partido Popular. Hay mucho voto indeciso, hay mucha gente que todavía no tiene claro qué es lo que va a votar y yo, pues bueno, lo único que puedo hacer aquí a través de EDATV, de Informa Radio, pues es volver a decir lo que está diciendo nuestro presidente Alberto Núñez que jode de forma continua. Para el que se siente español, para el que se siente demócrata, para el que defiende el Estado de Derecho, solo, de verdad, y es que es la única realidad, solo hay una alternativa válida y viable en el País Vasco. Igual que pasa en Cataluña, y de eso hablaremos después, ahí con nuestro amigo Ramón, pero hoy por hoy se llama Partido Popular. ¿Qué significa votarle hoy para alguien que siente español al Partido Socialista en el País Vasco? ¿De verdad? ¿Significa algo de defender España? ¿Significa algo de defender la unidad de nuestro país? ¿Significa algo de defender los principios y valores en los que todos nos hemos educado y criado en las últimas décadas? Pues parece evidente que no. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa porque las expectativas están ahí. Parece que el Partido Popular va a subir, pues ojalá, bueno, modestamente haremos lo que podamos los que vayamos para allá a apoyar estos últimos días. Pero bueno, si hay unas elecciones dentro de este ciclo de tres que empezamos ahora, en las que parece que está todo más en el aire, parece que son las vascas. Y bueno, es lo que veremos estos próximos días. Claro, claro, bueno, la verdad que van a ser emocionantes en todo caso las elecciones, aunque luego la emoción se nos venga un poco abajo cuando veamos los resultados y tengamos que ver el alambique de despacho político que tendrá que hacer ahí los partidos que van a quedar como fuerzas mayoritarias, que todo se presume, serán dos o tres más arriba, dos o tres más abajo, y va a estar ahí el PNV, EH Bildu y probablemente el Partido Socialista. Y ahí son los que ellos van a jugar sus fichas. ¿Pensáis ese vaticinio de muchos analistas de que para el Partido Socialista ahora su pacto previsible es con EH Bildu con preferencia sobre el PNV o eso lo descartáis? ¿Pensáis que ellos prefieren mantener al PNV como está y salvarlo? ¿O habrá llegado ya a una serie de compromisos tan importantes con EH Bildu en esa operación de blanqueo que a lo mejor se va a sentir más cómodo con EH Bildu como novedad y posiblemente porque en la mentalidad de Pedro Sánchez se encuentra la de controlar a ese partido, intentar, igual que ha hecho con otras formaciones, con su propio entorno, Pedro Sánchez se encuentra bastante cómodo siempre con las situaciones extremas y difíciles. Y a lo mejor el PNV piensa que no lo va a controlar tanto. ¿Cuál es un poco la jugada que veis vosotros? La verdad es que prever lo que Sánchez va a hacer es que sería como encomendarse a la bruja Lola. O sea, es que es una cosa así porque tienes que tener una bolita de cristal para medio intuir qué es lo que puede hacer este hombre porque como te sale a veces por los cerros de Úbeda con todo mi respeto a los pobladores de esos cerros es que verdaderamente con este hombre no se sabe, es que no se sabe. Sí que es verdad que puede ser más, a ver, más controlable EH Bildu que el PNV quizá de alguna manera sí. Pienso, pienso. Es que no lo sé, es que es dificilísimo. Es que es difícil. Yo no sé, este tío puede salir por cualquier sitio porque la verdad es que cualquier cosa que haga como la va a hacer de ahora para dentro de cinco minutos lo mismo cambia de opinión a los diez minutos restantes y se va a ver después. Ahora mismo yo creo que bastante tiene con salvar con como se dice nadar y guardar la ropa porque lo tiene lo tiene mal yo creo que no lo tiene muy muy fácil desde luego en el País Vasco lo tiene yo creo que muy crudo y bastante tiene con nadar y guardar la ropa luego habrá que ver después con quién se alía si es que dan los números. Luego ya ahora Ramón hará su valoración y Paco con mejor criterio que el mío pero lo que yo sí quería decir que al inicio pues no no me he extendido mucho en el saludo a todos los nuestros seguidores y a los compañeros es que lo que me parece de vergüenza de vergüenza es que en este país en este siglo en el que vivimos la cultura del odio siga funcionando y que haya tanta gente que odie tanto a otra gente yo es que eso no lo puedo llegar a entender cuando he visto las imágenes de la mesa informativa de Vox yo que en mi municipio cuando era responsable he puesto tantas mesas informativas me ha tocado en alguna ocasión recibir algún botellazo y algún insulto de algún exaltado que había por allí pero bueno era alguno aislado pobrecitos pero cuando ya llegan a las manos a las patadas la agresión física porque la verbal al final le afecta a quien le afecta a mí me pueden decir lo que sea yo sé quién soy sé el suelo que piso y a mí nadie me tiene que venir a decir ni quién es mi madre ni quién es mi padre eso yo lo sé lo tengo clarísimo pero cuando ya llegas a la agresión física eso me parece de vergüenza y la verdad es que tengo que decir que son unos valientes todos estos excompañeros míos de Vox que están en el país vasco defendiendo esas ideas como supongo que también lo son los compañeros de Paco del PP que se encontrarán con estas agresiones en sus mesas informativas también o sea eso es lo que hay que tener hay que poner en valor la valentía de personas que aún sabiendo que no van a tener unos resultados magníficos que probablemente vamos en la vida porque eso es así hoy por hoy yo no veo que el país vasco pueda llegar a gobernar desde luego Vox no y el PP difícil también pero que sigan estando allí defendiendo sus ideas defendiendo su posición jugándose el tipo desde luego eso es para respetarlo y esa gentuza esa gentuza que se va a las mesas informativas a reventar esas mesas y a reventar caras y a reventar piernas que es lo único que saben hacer agredir porque no tienen el don de la palabra porque deben de tener pues como se suele decir a veces un hueso más en la cabeza que les impide que las neuronas se conecten eso no hay que consentirlo y ahí yo sí que pediría el apoyo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para todos esos compañeros que están allí jugándose el tipo por defender unos ideales porque ellos los otros los malos cuando han defendido sus ideales lo han hecho a golpe de pistola que es como lo han hecho matando ahora que ya no matan ahora agreden de otra manera no a mí eso no me parece de recibo por lo tanto yo lo único que deseo es que Vox y el PP saquen el mayor número de votos posible que lo tenga muy complicado el partido socialista que yo creo que no lo tiene fácil y que al final ahí los pactos sean luego a ver por dónde sean las cifras yo estoy desde luego expectante o sea tengo muchas ganas que llegue el día de las elecciones para ver cómo se empiezan a mover las cosas pero vamos dificilísimo saber lo que va a hacer Sánchez no lo sabe ni él eso es verdad bueno hoy hemos tenido esas contradicciones que se dan cuando uno dice una cosa y hace la contraria y luego va a hacer otra pero había dicho anteriormente otra y es que el gobierno dice ahora que la actitud de Bildu con la ETA es incompatible con la democracia que bueno en fin hemos visto cómo se las han gastado con Pradales abandonado ya el hospital es la información que tengo aquí ahora tras ser atacado con ese spray de gas pimienta durante un mítin el candidato del PNV en este caso hemos visto cómo se las gastan con las mesas peditorias el PP ya lo ha pasado esto pero cómo se las gastan también con las mesas peditorias por ejemplo de informativas de Vox y hoy teníamos a Alberto Núñez Feijo que criticaba la hipocresía de Pedro Sánchez y del Partido Socialista Alberto Núñez Feijo dice que lo que ha cambiado es el Bildu no ha cambiado ha dicho lo que ha cambiado es el Partido Socialista que considera a Bildu como un socio estratégico que esa es un poco la clave del asunto y es lo que yo estaba intentando ver aquí y visualizar si las preferencias del PSOE van a pasar porque no va a tener muchas más opciones por EH Bildu o por el PNV si sigue el PNV ya sabemos lo que va a ser el País Vasco va a ser más de lo mismo no va a variar nada de lo que no conozcamos hace 40 años el PNV ha convivido también con la ETA y la ETA la ha dejado vivir allí el PNV no ha sido objetivo de la ETA y esa es la realidad es una realidad muy triste el PSOE si tiene que elegir por algo bueno pues ya sabemos lo que va a ser pero Alberto Núñez Feijo lo ha estado ya adelantando hoy el presidente del PP ha respondido al gobierno en relación a esa posición de los socialistas que ha dicho Pedro Sánchez que es clara a nadie le parece clara porque parece ser que esto no encaja con lo de hace unos meses de entregar la alcaldía de Pamplona a E.H. Bildu o sea que ¿qué está diciendo? debería pues hacer una moción de censura a lo mejor con el PP con todos los que pueda rebañar y volver a desalojar si esto es lo que piensa Pedro Sánchez ¿qué hace E.H. Bildu pilotando el ayuntamiento de Pamplona? que ni siquiera es que ni siquiera es Euskadi como dicen los herederos de la ETA en fin hay muchísimas contradicciones en el discurso en el relato que intenta sostener el partido socialista y el presidente del gobierno con esto de con esto de la ETA y con esto de E.H. Bildu y en fin se le pilla el renuncio cada vez que se mueve ¿no? pero es que los socialistas nunca aciertan ni una ni dicen una verdad o sea es que no pueden acertarla porque como jamás es verdad siempre tienen la mentira y la contamentira o sea por lo tanto es tan difícil valorar lo que hace un socialista un socialista de los que abre la boca los que hacen los señores que votan los socialistas pues no lo sé pero los que abre la boca es tan difícil valorarlos que es casi imposible o sea necesitas un diccionario especial y ese diccionario especial además es hipercambiable depende de la hora del día y del día por lo tanto es complejo pero yo voy a intentar traducir desde mi punto de vista lo que puede ocurrir en las elecciones vascas o sea los socialistas habían planificado que es lo que han planificado que PNV y Bildu más o menos estarían uno arriba uno abajo estarían por ahí y por lo tanto iban a negociar el todo queda igual con PNV porque corrígeme Paco PNV Madrid creo que tiene cinco diputados y Bildu solo dos ¿verdad? vale entonces si yo corrijo a cinco ostras reponer cinco diputados de PNV es mucho más difícil que reponer dos o bien a dos de Bildu vale hasta ahí creo yo que es la estrategia del PSOE central Madrid a partir de ahora viene lo que va a ocurrir si ocurre que Bildu tiene dos o tres de ventaja respecto a PNV ocurren dos cosas la matemática quiere decir que PNV baja probablemente también bajaría PSOE de esos diez famosos diez o once que ellos creen que son indispensables para estar negociando y por lo tanto yo no sé si juntarías PNV y PSOE y darían mayoría los los 38 si no recuerdo mal que sería la mayoría para poder estar ahí podría ser a lo mejor una tercera opción necesitarían a un PP o sea imaginaos que barbaridad por Dios el PNV el PP y los socialistas otra vez alineados o sea otra vez ¿recordáis quién puso de Lendakari a Pachi López? ¿lo recordáis? hará 10, 12 años 2009 parece que fue si no falla la memoria fue el PP si no me olvido o sea si no me equivoco creo que no me equivoco entonces si se abre esa alternativa y la diferencia entre Bildu y PNV es grande Bildu va a tener que parar a las masas diciéndole que no voy a ser presidente ni voy a dirigir a Julia Enea va a tener que parar a las masas y justificar muchas cosas y eso va a ser muy complejo y ahí será el momento que apretarán de verdad los socialistas y veremos qué hacen los socialistas los socialistas hoy que son muy listos y siempre tienen la segunda semana la semana del rush final de campaña la tienen muy bien definida hoy han apretado y Pilar Alegría ha dicho aquello de que Bildu que sigue manteniendo una actitud cobarde porque no reconoce que ETA era una banda terrorista no ha dicho que sean asesinos ni nada ha dicho una banda terrorista o sea es la parte más dulce de poder decir eso con eso que están diciendo que están queriendo hacer que están yendo a ese voto que ahora mismo no sabe quién tengo que votar al voto indeciso y están atacando el voto indeciso ese voto indeciso que puede hacer que el PP que es el absolutamente desconsiderado de estas elecciones no Vox que Vox sigue en uno Vox estaba en uno y probablemente quede en uno el PP que es el que va a quedar en cinco en seis o en menos porque no le importa a nadie puede ser que el PP gane más votos de los que imagina y entonces todo el montaje que tiene el partido socialista en el país vasco se le caiga o sea ojito que se abren expectativas de cosas en tres días que quedan de campaña más otros dos el de la jornada de reflexión de la jornada de votación se abren unas perspectivas que la semana pasada yo no las veía al menos no las veía con esta claridad porque los movimientos que están teniendo todos y aquí incluyo a PNV PNV está ahora mismo en estado de pánico en absoluto estado de pánico todos esos movimientos o sea ostras y lo único que quieren decir es que todos están desencajados porque a nadie le está saliendo aquello que pensaban que iba a hacer y a donde pensaban que iban a conseguir los números para hacer su propia estrategia se está complicando todo ya no hablo de la gobernabilidad de España se está complicando incluso una segunda ronda también en el País Vasco cosa que no ninguno pensábamos ninguno o sea yo no era de los que pensaba jamás una segunda ronda en Cataluña sí pero el País Vasco jamás y ojito depende de cómo se juegue y en estos tres días últimos de campaña el que va a mandar va a ser el PP si el PP juega bien las cartas le desmonta la baraja al partido socialista lo tengo muy claro sí, sí eso puede ocurrir claro serán muy distintas las elecciones a la comunidad del País Vasco y Cataluña que las europeas desde luego Paco eso es un poco lo que se puede presumir porque los resultados son muy distintos evidentemente las europeas tienen unas lecturas muy distintas no son regionales donde hay otros unos cuerpos sociales y políticos que votan cosas muy concretas en el Parlamento Europeo evidentemente ahí es donde probablemente tendrá que meterse el rabo entre las piernas el Partido Socialista eso es lo previsible lo decimos con la boca muy grande igual no pasa eso pero a ver no parece estamos teniendo las encuestas del CIS que ya dan por primera vez como perdedor al Partido Socialista si eso lo dice la orquesta sinfónica de Tezanos pues podemos imaginar cuál va a ser luego la realidad que va a ser mucho más dura y aquí estamos convencidos además también que no va a ser fácil tampoco para el Partido Socialista ni las vascas ni las catalanas a pesar de todo o sea que estamos viendo lo que está pasando hoy con Salvador y ya no ha sido ni proclamado candidato y ya tiene encima una espada de Damocles muy importante incluso con los partidos con los que parece que podría llegar a tener asociación política o sea que lo hemos visto Esquerra Republicana Junts etcétera están poniendo ahí ya verde y no ha empezado la fiesta con lo cual Paco yo no lo veo fácil para el SUE aunque tiene cree que tiene el mando a distancia lo que hay que ver es si el mando a distancia tiene pilas totalmente de acuerdo José Luis pero he visto a Ramón haciendo así y quiero como hablamos de Cataluña ¿qué quieres decirnos Ramón? y ahora hago yo mi reflexión ¿qué quieres contar? no hombre no solo hablaba sobre ella y Cataluña es que hablaba sobre las europeas las europeas es que la diferencia que era esta y a pesar de incrementarse en seis diputados más que elegirá España es que está creciendo de tal modo que va a ser esta o sea va a ser el doble de la que están contando nadie porque lo que nos jugamos en Europa que es muchísimo cuando lleguen evidentemente la gente entenderá que nos estamos jugando y nos estamos jugando el modelo cultural de este mundo de nuestro mundo y eso es muy grave pero eso es yo creo que tendremos que hablarlo y tendremos al menos un mes y medio antes de las europeas pero estamos hablando de nuestra de nuestra historia y nuestra visión de futuro y del futuro muy largo y es lo que nos jugaremos en las europeas y ahí el Partido Socialista que es vamos es que fijaos la foto la foto es que el representante número uno del Partido Socialista es un tipo que se le ocurre hablar de la paz mundial porque quiere ser premio Nobel de la paz un día o dos días antes de que le empiecen a bombardear Israel con 3.000 trabucos no me fastidies que tonto se puede llegar a ser o más y este lo está haciendo y este tío es el representante máximo que tiene el socialismo ahora mismo en Europa porque es el que más poder tiene en Europa como socialista o sea ya me podéis decir cómo puede estar una Europa robernada por los socialistas que son los que hay que aparcar y ahí es donde está la guerra real entre los liberales los conservadores los verdes que no están alineados con los socialistas y los conservadores y esta es la guerra en Europa y por eso decía que de lo que está diciendo ahora el CIS duplica lo que será la relación a pesar de los seis nuevos diputados y ahora te dejo hablar de las vascas que creo que es muy interesante las vascas y estoy esperando escucharte bien no, no, no pero vamos yo coincido con tu opinión Ramón como casi siempre hacemos por cierto ya sabes que hay un camino bueno a la derecha que se llama Alejandro Fernández en Cataluña que sé que te gusta y hay que seguir hay que seguir apostando por este camino es un buen amigo la ves que es un buen amigo pero también tengo amigos por otros lados bueno ya pero bueno hay que hacer voto útil hay que hacer voto útil y mejor que Alejandro ninguno los amigos los amigos los amigos los amigos los amigos los elige uno o sea que cada uno puede elegir los amigos eso no es como la familia que te viene ya colocada pero Ramón ha elegido un buen amigo que se llama Alejandro Fernández que es un tipo fantástico de Tarragona y además pocos como él para defender a día de hoy lo que interesa lo que interesa a España y en Cataluña pero bueno sí sí en relación con lo que has comentado José Luis y lo que esto último comentaba que comentaba Ramón es que y empezamos por lo más y bajamos a lo menos lo que está haciendo Sánchez lo que viene haciendo desde hace seis años pero ya esto último que hemos visto este fin de semana aquel tuit del sábado por la noche con Irán Irán un régimen totalitario islamista atacando a una democracia occidental que es Israel podremos discrepar con muchas cosas de Israel nadie está libre aquí de pecado y el que pueda que tiene la primera piedra pero hombre Israel de momento se está defendiendo de los terroristas de momento y que después de ese ataque masivo de misiles de drones etcétera saliera el tipo este que iba en la Moncloa diciendo seguimos los acontecimientos con preocupación hombre no Macron el inglés el alemán pues evidentemente dijo se condena se condena no hay equidistancia no cabe decir aquí seguimos con preocupación no se puede tener tanta cara dura jeta jeta estás del lado de los terroristas Pedro Sánchez no puede ser no puede ser una vez más no puede ser eres el socio de Bildu eres el que jamás aplaude eres el que los terroristas utiles del Yemen dicen que está haciendo bien la cosa de España es que esto no puede ser es que Estados Unidos aliado estratégico de España y occidente convoca el domingo una cumbre con los cinco grandes líderes de occidente en Europa y ni se le ocurre llamar a Sánchez ni se le ocurre está machacando el prestigio de nuestro país está hundiendo a España porque es que alguien piensa de verdad que es que esto sale gratis es que alguien se cree que las grandes multinacionales norteamericanas que son las que dominan el mundo no toman nota de estas cosas es que si hay que elegir entre una inversión en España o Portugal Italia países serios que están con sus aliados van a tener claro dónde tienen que ir sin entrar siquiera no os digo ya en los temas fiscales laborales etcétera que esto es un absoluto caos lo que tenemos aquí con los podemitas y los socialistas es que esto es la barbaridad la barbarie más que barbaridad en la que estamos viviendo claro y a partir de ahí del líder del mundo libre Pedro Sánchez marcando marcando estrategias claro así vamos pues llegamos a España y decimos bueno y qué vamos a votar ahora en el País Vasco cuál es la perspectiva seguimos apostando por este individuo que vive en la Moncloa para que se siga paseando por el Falcon por medio de Europa porque claro hay que apoyar todo el mundo sabe hay que apoyar a Palestina me faltaría más cómo no hay que apoyar a Palestina y además es que además elige el momento es que además es que lo de este tipo es que no se sostiene por ningún sitio en el momento en el que Irán está machacando hay que reconocer a Palestina claro hay que elegir el momento es una detrás de otra y ante esta perspectiva pues hay una realidad que ya no podemos apropiar son las encuestas las encuestas dicen lo que dicen hay en general una línea que parece que siguen todas con esa pugna por el primer puesto entre el PNV y Bildu en el que parece que Bildu últimamente se está destacando y luego también no voy a decir pugna pero sí una cercanía en el tercer cuarto puesto entre el PP y el Partido Socialista yo hoy solo le puedo decir a los buenos amigos que nos están siguiendo del País Vasco que que hay muy buena gente muy buena gente en el País Vasco y que de verdad hoy más que nunca hay que pensar en el voto del domingo estamos en campaña electoral se puede pedir el voto y yo como senador del Partido Popular os pido que votéis al partido al PP a Alberto Luñez Fijó a nuestro candidato a Javier Andrés porque es que honestamente digo que hay mejor o mejor hay algo mejor que el Partido Popular para poder apostar por nuestro país por España en el País Vasco el chaval este del PNV es el mejor Bildu es el mejor PSOE es el mejor yo digo de verdad ¿quién puede defender a España hoy mejor que el Partido Popular en el País Vasco? Yo sinceramente creo que somos hoy por hoy la única alternativa seria constitucionalista española en la que se puede confiar pues para defender los intereses de todos esos buenos vascos que son españoles que se sienten buenos españoles y que les merece la pena es que de verdad seguir pensando que hoy el PSOE es un voto refugio del españolismo en el País Vasco es vivir en otra dimensión en otra galaxia esperando a ver si la estrella de la muerte y Luke Skywalker aparecen por aquí a rescatarnos porque es que sinceramente la realidad Sánchez Sánchez no es tan solo Sánchez es Chihuahua sería una pregunta solo una pregunta ¿cómo se llama el candidato socialista a las elecciones vascales? no lo sé no lo sabe nadie vale ya está si soy cuatro que nos dedicamos a esto y sobre todo tú que eres Senan imaginaos si es que importa un bledo el tipo este y quién está haciendo la campaña nada más ahí me callo hay una cuestión que ha comentado Paco Bernabé que a mí me parece que también hay que tenerla en cuenta que es la defensa la defensa de España cuando hablamos de defensa de España es verdad que hay algunas otras formaciones políticas está Vox en fin el PSOE no está ya muy claro si está defendiéndolo o no por lo menos en Cataluña no lo hace y en el País Vasco si vemos lo que ha hecho Navarra sin que sea el País Vasco es otra comunidad autónoma pero le ha entregado la alcaldía de Achevidu lo acabo de comentar hace un rato no queda muy claro a quién defiende ahora mismo el Partido Socialista y parece que se ocupa más de Palestina o de otras cosas de por fuera que de los intereses que nos interesan hay quien sospecha que eso es cortina de humo o tinta de calamar pero a mí el tema de la defensa de España sí me parece que eso es interesante ponerlo encima de la mesa porque ahora mismo de las alternativas que se presentan a las elecciones autonómicas en el País Vasco partidos que defiendan de forma clara y contundente a España pues está el Partido Popular que ha dicho Paco Bernabé y está Vox porque los demás los demás van incluso en contra de España o sea algunos el que parece que dicen que va a ganar o que podría estar ahí y que le va a quitar el puesto al PNV que quiere la destrucción de España e incluso salirse o sea romper el territorio vasco y que no forme parte de España y la independencia del País Vasco igual que Esquerra Republicana o incluso Junts en Cataluña o sea esos son los socios de Pedro Sánchez ahora mismo en el gobierno que es imposible pensar que pueden querer nada bueno para los españoles para los habitantes de Cuenca o de Logroño o de Galicia de Ceuta y Melilla o sea les importa un bledo todo eso y no tienen ningún sentimiento de unidad ni solidaridad nacional ni identidad o sea son ajenos absolutamente les importa más Palestina a lo mejor que lo que pueda ocurrir en Canarias con lo cual estamos con gente que tiene un pensamiento completamente distinto del nuestro que es el de la mayoría por cierto y bueno a pesar de eso oye han movido ficha y han puesto de presidente del gobierno a una persona que era la que sabía que más podía perjudicar a los españoles y ese es el interés que ellos tenían porque si no porque han pactado con este señor no era para ni siquiera para sacar ellos ninguna ventaja ahí tenemos a Puigdemont fugao todavía no sabe si va a poder entrar o no si entrará en España con amnistía o entrará en prisión realmente o sea al fin ni él mismo lo sabe pero él sabía que votando a Pedro Sánchez iba a perjudicar a los españoles y por lo menos él no se iba a ver tan jodido o sea podría tener por lo menos una cierta tranquilidad mientras esté Pedro Sánchez porque de haber sido un partido que hubiese estado el que había ganado las elecciones por ejemplo el Partido Popular con una forma una política más clara y de otro calibre evidentemente no lo hubieran tenido nada fácil no sería la alcaldía de H. Bildu no habría estos riesgos que hay en el País Vasco ni en Cataluña Carles Puigdemont estaría probablemente ya en el calabozo o habría sido juzgado y luego probablemente indultado como han sido los demás pero en fin de forma recta o sea como se tienen que hacer las cosas estos escambalaches que estamos viendo y es que ahora mismo tenemos que recordar que incluso hay yo no sé si es la cifra exacta pero en torno a 200.000 potenciales votantes en el País Vasco que probablemente serán más pero en los últimos 40 años ha habido una diáspora de vascos que ya no viven allí se han ido a Burgos a León a Galicia a Murcia a otros sitios con tal de no aguantar a los pelagaitas que hay allí a los asesinos a los violentos a los que te queman la ferretería a los que te hunden el negocio a los que te joroban a los que te expulsan a los que no pueden ni siquiera presentarte a las elecciones en fin porque hay unos votos excluidos en el País Vasco con lo cual eso está pasando en Cataluña también tenemos empresas que se han ido cierres en comercios en fin que la gente pues oye no puede aguantar porque la gente no aguanta y eso que provoca pues la fuga fuga de personas fuga económica y no seguridad jurídica ni garantías de que las elecciones tampoco sean correctas estamos viendo ahí hemos visto las mesas petitorias hoy han gaseado al candidato del PNV o sea que bueno ¿cómo lo quieres? o sea ¿qué más quieres? ¿qué más quieres? Yo quería hacer un comentario y es en relación bueno lo que estaba comentando antes Paco efectivamente claro ¿quién mejor que el PP? hombre a ver el PP quizá tenga más opciones que a lo mejor Vox de conseguir más votos y poder pues tener a Maya Martínez como Lendakari que sería una magnífica Lendakari yo creo que es una muy buena elección porque es una persona que ha demostrado muchísima valentía y que ha demostrado bueno pues que la defensa de la ideología y de todo el ideario del partido pues bien merece la pena a veces jugarse el tipo entonces bueno pienso que Vox también es una muy buena opción lo que pasa que quizá pues no lo tenga tan fácil para conseguir pues escaños suficientes ese es el problema Ramón o Paco vamos a ver yo indudablemente respetando a mi querida María Eugenia no es que la respeto es que además la quiero es mutuo Paco gracias María Eugenia me costa pero yo creo y estamos en un momento absolutamente crítico en la historia de España que evidentemente respetando a todos los partidos que defienden la unidad de nuestro país a todos Vox es uno de ellos hay más y evidentemente el mío el partido popular pero creo que tenemos o sea que la época de la ingenuidad se tiene que acabar de la misma forma y esto es así fijaros que todas las encuestas más allá de los disparates que dice el CIS como este los de la Feijó el PSOE está a dos escándalos de corrupción de sacar la mayoría absoluta según el CIS porque esta es la simple realidad de sus encuestas hay aquí hay una constante el PP está subiendo de una forma importante pero el PSOE se mantiene baja baja un poco y nos preguntamos ¿cómo es esto posible? con el caos el desastre la situación absolutamente dramática que tiene España ¿cómo es posible que el PSOE se mantenga? muy fácil porque hay unos vasos comunicantes con la extrema izquierda porque podemos y sumar se están hundiendo en la miseria pero sus votantes se refugian en el PSOE y el PSOE sigue estando fuerte y yo hago la siguiente pregunta y de verdad la hago con todo el respeto del mundo porque me consta que todos los votantes de Vox son buenos españoles son buena gente y y por supuesto cada uno cuando deja su voto en la papeleta lo hace con absoluta libertad y depositando su confianza en la opción política que creo puede tener mayor legitimidad pero hago esta reflexión lo hemos visto en Galicia cuando Vox se estrella el PP tiene manera absoluta y lo vemos a nivel nacional cuando Vox triunfa gobierna Sánchez es así de sencillo la izquierda lo tiene claro o concentramos el voto de la derecha en el Partido Popular o seguiremos teniendo a Sánchez no vale quejarse después no vale decir ¿cómo es posible? no, no, perdón es que esto es la ley es que esto son matemáticas es que esto es sumar votos si una opción de un segmento ideológico derecha centro-derecha concentra todos sus votos 11 millones en el mes de julio del 23 en un partido en este caso el Popular echamos a Sánchez al día siguiente mayoría absolutísima barremos si queremos seguir jugando al viva España yo soy el primero que hice viva España y usted que piensa de política exterior viva España y de educación viva España y de agricultura viva España y de sanidad viva España y de justicia viva España si estamos todos de acuerdo con el viva España pero es que esto es ahora ya más serio esto no se trata de decir simple y llanamente un sentimiento que todos compartimos esto se trata de gobernar esto se trata de hacer las cosas bien esto se trata de pensar con la cabeza y no con las entrañas que cuesta mucho en estos días y tener claro que la única manera de que podemos echar a Pedro Sánchez y al PSOE se llama votar al Partido Popular y todo lo demás vuelvo a reiterar es regalarle a Sánchez más tiempo la presidencia del gobierno siento ser crudo siento que amigos míos votantes de Vox digan jo Paco que tú eres de los míos en leche no digas no perdón es que está en la cabeza podemos seguir engañándonos podemos seguir diciendo vamos a sumar las derechas no no se suman las derechas se concentra el voto en una derecha y de esta forma echamos a Sánchez todo lo demás ochos y nueves y cartas que no ligamos es de Urillo es de Urillo es de Urillo lo cual lo está planteando Paco Bernabé eso no quiere decir que puede haber libertad que en los partidos se puedan constituir que haya cada uno puede pensar lo que quiera pero evidentemente las fórmulas las fórmulas son cuadriculadas la aritmética no da para para hacer muchos juegos yo creo que ahí están abusando también los enemigos de España ¿no? la debilidad ahora mismo que se fragua todo lo que no sean mayorías muy claras da pie a que tenemos por primera vez un presidente del gobierno como es Pedro Sánchez que no ha ganado en las elecciones es que eso es la primera vez se han roto las reglas del juego y ahí parece que ya no hay respeto a quien gana en las elecciones porque es que Pedro Sánchez yo voy a decir con toda su cara del mundo pues se siente aquí esto es la democracia que ha ganado y las mayorías que se sustentan parlamentariamente son las que gobiernan hombre pues eso no había eso lo dirá él pero eso no había ocurrido nunca desde el 78 para acá o sea eso eso no existía en clave en clave en clave parlamentaria no ha existido así porque siempre ha sido presidente el que ha ganado del partido que ha ganado las elecciones y podría ser el que te gusta o el contrario pero aquí no se trata de destruir a nadie si gana las elecciones ¿no? ha habido ha habido alguna cuestión más en torno en torno a esto ¿no? tenemos ya el el nombre de ese candidato desconocido del partido socialista al país vasco bueno hoy hemos tenido una otra información era esa que Pedro Sánchez ha prometido pero claro las promesas de Pedro Sánchez ya sabemos lo que valen bueno no sé no sé lo que valen yo creo que no valen no valen nada y ha dicho que en el país vasco no se va a pactar con Bildu tendría que aclarar por qué en el país vasco no se va a pactar con Bildu en el gobierno de España sí y en el gobierno de España sí y en Pamplona también o sea en Navarra en Navarra sí la alcaldía de Pamplona una moción de censura que apoyó el propio partido socialista en Navarra o sea dice bueno porque en el país vasco en diputaciones en cantidad de municipios del país vasco etcétera o sea que eso parece que no existe José Luis te lo explico porque él va a pactar con quien le venga bien en cada momento y le va a dar igual se va a desdecir cuantas veces sea necesario siempre va a arrimarse aquel que le beneficie para su pretensión y ya está y es capaz de decir ahora blanco y dentro de 10 minutos negro y se queda tan ancho es así es que este señor es así eso es malo eso es política siempre y cuando lo mientas no perdona eso se llama polipolar ese es polipolar o sea no es polipolar pero si tú pactas con quien pactas y pactas hoy con H y pactas mañana con Y puedes pactar mientras que no mientas y decir que no he pactado con ellos es que estoy pactando con el otro a la vez y mintiendo cuando acabas de firmar con estos también que es lo que hace el Partido Socialista habitualmente pero el problema no es eso porque le da es que le da vergüenza de incluso de lo que firma el Partido Socialista el gran problema que tiene no es que sea bipolar es que le da vergüenza decir lo que ha firmado y por lo tanto intenta ocultar o sea fíjate lo que nos ha ocultado de Navarra con lo que firmó con Bildu Ramón querido amigo pero si es que no si no tienen vergüenza ¿qué les va a dar vergüenza? si esto no les da vergüenza nada si un día un día la amnistía no cabe en la Constitución y al día siguiente cabe pero vamos que sí cabe o sea vamos a ver es que esta gente no tiene vergüenza ni criterio ni decencia ni nada de nada de nada jeta mira decía Paco todos los días al gran líder decía que es que la cara dura de cemento armado vamos es que lo de este tipo es que no cabe o sea ya es que no hay definición que subsuman esa definición todas estas múltiples personalidades que no es normal lo de este hombre no es normal hay muchas barbaridades del Partido Socialista y hay muchas ilógicas dentro del Partido Socialista y también muchas lógicas el problema es que las lógicas no se oyen ni se ven porque no tienen potencia y no tienen eco no dejan que crezcan y por lo tanto solo se escuchan las que el amado líder lanza al mercado y las que lanzan los portavoces que el amado líder dice que lancen al mercado nada más porque el resto de los socialistas y volvemos al caso de la pregunta mía de hace unos minutos ¿cómo se llama el candidato socialista al País Vasco? no lo sabe nadie entonces porque solo interesa lo que diga el gran líder y lo que digan los grandes portavoces del Estado y ahora que aparece Paco después del tortazo habitual de cada semana que vaya nos tienes con el móvil que te da la vuelta a España no, no es el año ahora ya no para pero aquí pensamos que es un sabotaje para que se me vea la vuelta totalmente de acuerdo las fuerzas del mal del sueño me tumban me tumban en algún momento te van a hacer Paco girar la silla y te vamos a ver la espalda pero bueno no me rindo desconecto y vuelvo a entrar no hay problema viva la televisión informa radio no nos rendimos lo que toda la vida lo que todavía han dicho los informáticos que funcionaba un reset punto cuando se colgó no hay la presentación de Microsoft cuando se colgó lo que hicieron es un reset toma tocar el botón y volver al botón y ahora sí que está Paco perdona es lo que va a hacer falta aquí en España un reset pues sí pues sí habría que hacer un palón habría que hacer un palón sobre lo que ha contado Paco y yo entiendo que Paco está evidentemente en periodo de campaña y Paco en el fondo le fastidia un montón no estar en el País Vasco diciendo lo que acaba decimos aquí porque él tiene un discurso que encaja en cualquier lugar de España y aparte es muy bueno pero también le tenemos que recordar a Paco que este mundo está pintado de forma que todos podemos pensar y podemos activar nuestra ideología de formas diferentes porque lo consideramos que tenemos caminos distintos hay formas distintas de ver la misma iglesia hay formas distintas de ver la misma ser conservador se puede ser más de derechas o puede ser más liberal pero hoy sigue siendo conservador y eso significa crear partidos o crear tendencias o crear ideologías diferentes aunque en el fondo seamos hermanos ¿vale? porque igual que el belga aunque nos fastidie va a decir otra palabra es hermano porque es blanco como nosotros es distinto a nosotros y en el fondo estamos hablando por eso a mí lo de que el PP tenga la razón universal y por lo tanto Vox deje de existir yo no soy de Vox ya lo sabéis pero no me pinta bien porque yo esto ya lo he visto aquí en Cataluña y cada vez que habéis hecho ese discurso sabéis a dónde habéis acabado ¿no? en el suelo en el suelo porque es que no la van a más os voy a desvelar ese nombre que os voy a desvelar el nombre que es el que estamos buscando que nos importa el que es conocido en eco andueza se llama aquí el tipo que dice que no le va a facilitar en eco andueza en eco felicidades a su mamá y a su papá en eco andueza bueno os voy a comentar os voy a comentar bueno muy breve no no que dice que dice que es que él no le va a facilitar en ningún caso el gobierno a Bildu pero una cosa igual que en Paplona igual que en Paplona igualito pero ¿sabes este señor lo que ha hecho toda su vida? bueno parece ser que estudió ciencias políticas desde los 17 años militando no desde los 17 años militando en el partido socialista ya está no ha hecho otra cosa porque le tenemos aquí efectivamente ya le hemos pedido ahí información de eco andueza que es el candidato del partido socialista a las elecciones y efectivamente pues entró como estaba comentando María Eugenia empezó su trayectoria política a los 17 años pero también la profesional desde muy joven ya en todo el partido ha ejercido como concejal en el ayuntamiento de Ordicia y tuvo un montón de vacantes de compañeros lo ejerció como asesor del delegado del gobierno Paulino Luesma en algunos momentos intensos de aquella lucha antiterrorista que parece que ya se lo ha olvidado ha sido jefe de gabinete desde alcalde Iñaki Arriola y teniente alcalde en el ayuntamiento de Eibar también en el 2008 pero luego ha tenido una carrera más entre 2000 y 2016 fue portavoz socialista en las juntas generales de Guipúzco en fin él se ha encarrilado toda la vida a esto y no ha hecho realmente otra cosa o sea no ha tenido porque estábamos hablando antes de Javier de Andrés candidato del PP bueno pues es una persona es periodista y él se ha tenido una trayectoria como comunicador y como compañero de la presa vamos como compañero nuestro en diversos medios de comunicación donde ha firmado donde ha escrito en el correo en Crónica Vasca en el confidencial también en el español y también tenemos el caso de Amaya Martínez la candidata de Vox periodista también empresaria se ha dedicado al comercio también es periodista por cierto efectivamente pero no se ha dedicado al periodismo ella ha regentado junto a su esposo un comercio dedicado a la armería y es bueno pues ella ha sido comerciante además procede de familia muy humilde porque su padre era un obrero de Michelin un tipo gente de familia muy sencilla y muy esforzada y trabajadora en fin pero bueno lo que convendría es a lo mejor corregir un poquito también todo esto y que los candidatos tengan perfiles que se parezcan bastante a los que tiene la gente de la calle eso es un poco lo que habría que buscar o sea convendría que los semilleros de los partidos sirvan para nutrir a los partidos pero no para nutrir las administraciones públicas estamos llenos de coldos y de ábalos y esto es un poco lo que hay que intentar evitar yo creo que debería haber más permeabilidad en las formaciones políticas más apertura más limitación de mandatos probablemente mira a Paco Bernabé ya le están dando una vuelta a la silla ahí hay que tener cuidado llega a esta hora y cada vez que empiezo a dar leches me hackean jove macho esto es una cosa bueno esos monaños que se quiere mucho como dice mi amigo Ramón voy a recentearme y entro y además entro con ganas seguí vosotros bueno pues mira mientras haces eso Paco no te vayas ahí todavía ahora te vas vamos a poner un vídeo de cómo a los compañeros nuestros del grupo de ATV les ponen les ponen bueno matones para perseguir a nuestros reporteros y reporteras ahí había hay varios de los nuestros de nuestra redacción que están en el País Vasco haciendo seguimiento a los mítines de todos o sea no tomamos preferencia por ninguno en especial como hemos visto vamos al del Soe vamos al DTP vamos a Vox hemos ido también al DH Bildu y mientras están haciendo el trabajo fijaros cómo mandan a sus matones DH Bildu a perseguir a los reporteros y a controlarles luego es curioso porque se ha producido un encuentro con esos que les perseguían y vamos a ver lo que ha ocurrido mientras Paco Bernabé se intenta dar la vuelta a la cámara vamos a ver ese vídeo y Gracias. 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 Ahora, yo me voy a la catedral y si está por ahí, entonces si nos está persiguiendo. Y yo puedo andar con la policía. Y nosotros también. Sin usted atrás de nosotros. No, no, yo le agradezco que usted me haya recibido. Porque si no, vamos a la policía y le vamos a decirnos. Yo no nombré a la policía. Porque usted me está siguiendo desde hace más de media hora. Está dando vueltas. Está equivocada. Sí, segura, equivocadísima. ¿Sí? Es casualidad que usted se metió en justo porque usted es bueno que no se metió. Y su campaña también no se metió. Sí, pero bueno, ya la veremos. No pasa nada, ya la veremos con la policía. Se me sigue siguiendo. En fin, como vemos gente muy mal encarada. En fin, esperemos que eso... Hombre, ya tenemos a Paco dado la vuelta. Paco Bernabé, gracias. Dado la vuelta. Como hemos visto, como hemos visto, se las gastan, están acostumbrados a unas, en fin, a unas tácticas bastante extrañas, ¿no? José Luis, dilo, nazis, nazis. Son nazis. Dilo, dilo, nazis. Yo lo digo, nazis. Un matón a perseguir a los reporteros, a ver quiénes son, para quién van a filmar y tal, que no lo ha evitado además, porque al final le hemos filmado a él también, ¿no? Que ya se ha quedado sujeta. Pero quiero decir que, ¿para qué vale todo eso? O sea, ¿cuál es el problema que tienen con que haya gente que está por ahí tomando las fotos de un mitin cuando ellos tienen los mismos suyos, que también lo están haciendo y lo publican todo por redes? ¿Por qué no pueden ir los demás? ¿Qué miedo tienen? ¿Cómo poner el puesto de Vox, como hemos visto antes? ¿Pero qué puede pasar? ¿Qué les puede pasar a ellos que no vaya a pasar? ¿Cuál es la diferencia entre que pongan el puesto y alguien reparta la bandera española? ¿Qué puede ocurrir en el País Vasco tan grave para que haya dos reporteros de los nuestros en un acto político que está para eso además, para que lo firme y vaya la gente? ¿Habéis verificado que no sean de la chancha? ¿Eh? ¿Habéis verificado que no sean de la chancha? Porque parecen más informadores que otra cosa, ¿eh? Bueno, a lo mejor son policías también. A lo mejor dices, vamos a llamar a la policía. Tienen pintas informadores, ¿eh? A lo mejor resulta que el policía es él, claro, sí, sí. Pero no está haciendo su trabajo tampoco, ¿no? Porque, bueno, puede ser informador, pero dices, hombre, si fueran sospechosos de terrorismo y ya venían siendo seguidos desde Madrid porque son terroristas de ISIS o de DAES, pues puede tener un sentido, pero dos reporteros, que sabes que son dos reporteros, ¿qué sentido tiene que la policía...? Me da igual que sea la chancha, que la Guardia Civil, que la Policía Nacional. ¿Qué sentido tiene vigilar a los periodistas? A esos, porque a lo mejor a los otros no los vigilan, ¿no? No, porque se sienten amenazados... Aquellos españoles que estaban rezando en la calle Ferraz. Lo mismo. Claro. La misma barbaridad. Lo mismo. De todas maneras, te preguntas... Ah, perdón. No, no. Hablo después de ti. No, no. Que te preguntas... No, muy breve. Te preguntas, José Luis, que cómo puede ser esto. Pues sí, claro. Porque son personas que forman parte, o que tienen una ideología de un partido político que no entienden que las cosas se arreglan hablando, sino que ellos prefieren arreglar cosas. Y aquello, sí. ¿Por qué vamos a hablar si lo podemos dirimir a aguantada limpia? Pues ya está, pues es lo mismo. O sea, es que son así. O sea, hablan de respetar y ellos no respetan. Ahora, quieren que se les respete. O sea, es eso. Es la ley del embudo. Ancho para ellos, estrecho para los demás. Pues algo de miedo deben de tener cuando tienen que andar persiguiendo a los periodistas de medios. Además, oye, que yo qué sé, si fuéramos televisión española... Bueno, claro, a lo mejor a esos no los persiguen. Pero vamos, a un medio que tampoco es... Claro. Pero vamos a ver. Es que a lo mejor algo de miedo tienen. No lo sé. Pero vamos, es que es increíble. Vamos a ver. Yo hago la siguiente reflexión. No nos olvidemos de una cosa. Bildu, aparte de ser proetarra, aparte de defender a los asesinos de ETA, aparte de justificar la violencia, la extorsión, el secuestro, los asesinatos, etc., porque jamás los ha condenado. Aparte de eso, es un partido de extrema izquierda. No nos olvidemos nunca. Extrema izquierda. Son comunistas, separatistas, proetarros, etc., pero son comunistas. Por tanto, y yo creo que es aquí donde está el tema de los seguimientos. El leitmotiv de ellos es acabar con cualquier disidencia. El comunismo, la extrema izquierda, allá donde ha gobernado, y ojo, que están empezando a gobernar, y ojo, que lo mismo ganan estas elecciones, y ojo, que lo mismo empiezan a mandar en el País Vasco, es acabar con todo aquello que no... O sea, ellos no son demócratas. Jamás lo han sido, ni lo van a ser, indudablemente. Y yo creo que todas estas tácticas mafiosas, nazis, totalitarias, fascistas del libro, son fiel reflejo de lo que esta gente piensa. Insisto, y dejamos el proetarrismo aparte. Esto es la extrema izquierda. Esta es la extrema izquierda que está gobernando con Sánchez a nivel nacional. Y esta es la extrema izquierda que está poniendo ya en marcha sus tácticas, también en el País Vasco, con los seguimientos, con las presiones, con las... en definitiva, con las acciones de todo tipo, para coaccionar, para coartar la libertad de expresión. Esto es lo que estamos viendo ahora, como ha salido perfectamente en este reportaje de los compañeros de esta casa, y esto es lo que vamos a seguir viendo. A poquito que esta gente mande. Imaginaos que esto está pasando siendo ellos fuerza de oposición. ¿Qué no harán el día que manden? Va a ser muy complicado, va a ser muy complicado el decir que uno es español y querer vivir en el País Vasco. El decir que uno quiere una enseñanza en su lengua española y vivir en el País Vasco. El simplemente mostrar tu orgullo por tus símbolos nacionales viviendo en el País Vasco. Ojo, que la que viene es gorda. Y ahí tienes a los fascistas nazis de Bildu demostrando que es lo que quieren hacer. Esos son fascistas. Esos son los fascistas. Meter miedo e inmovilizar a la gente. O sea, que la gente no pueda decir ni pío y si no, ya sabes lo que te espera. Volvemos 30 años atrás y te lo recuerdo, si quieres, lo que pasaba. Ahí no podías salir ni con un tricornio a la calle a vigilar. O sea, ni, bueno, paraíso de delincuentes. Por cierto, que os tengo que avisar, tenemos que avisar a la audiencia y anunciarles que desde ayer tenemos una serie de episodios que los pueden encontrar en el canal de YouTube de Estado de Alarma. Ayer empezamos con uno de ellos, es Desmontando al PNV. Y tenemos el primer episodio que se emitió ayer, Desmontando al PNV. El episodio primero es El País Vasco, un paraíso para los delincuentes. Se puede buscar eso ahí porque es lo que ha sido realmente. O sea, incluso fue paraíso para el tráfico de drogas en tiempos en los que la ETA actuaba, extorsionaba, secuestraba y asesinaba. Una de las vías de financiación fue el tráfico de drogas porque allí la red del tráfico de drogas estaba controlada por la banda terrorista ETA, que era una de las formas de financiarse con el menudeo de la calle. O sea, tenía todo el tráfico de drogas controlado. Y hoy vamos a emitir, a partir de las once y media, una hora después de que acabemos, dentro de una hora, el episodio 2, que es el chiringuito de la ENVIDE y la RGI. Vamos a seguir con esta serie de episodios estos días. Bueno, que es interesante. Vamos, el que tenga interés por hacer seguimiento un poco y tener otra información alternativa a lo que se está contando y quiere conocer bien lo que ha hecho el PNV en estos 40 años en el País Vasco, pues es la forma de entrar. ver estos capítulos. Si queréis, comentamos una noticia que nos ha entrado en redacción hace un ratito y que es interesante comentarla. Y con eso nos vamos, estamos unos minutos comentando esta noticia. Y es que Joaquín Leguina ha sido designado presidente de la Cámara de Cuentas en Madrid. Lo sorprendente, hay siete nuevos consejeros que han tomado posesión de su cargo hoy martes en la Asamblea. Carlos Salgado va a ser el vicepresidente. Joaquín Leguina, antiguo presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, por el Partido Socialista, va a ser el presidente y ha sido elegido presidente con los votos en contra del PSOE. O sea, atentos al garpillazo del PSOE. Es que la cosa... El primer y único presidente que ha tenido el Partido Socialista en Madrid en toda su historia hasta el momento, que ha sido Joaquín Leguina, presidente que ha tenido la Comunidad ganando las elecciones, va a presidir la Cámara de Cuentas y ha sido elegido cabeza visible de esa Cámara hoy martes sin el apoyo del que fuera su partido. Que es la cosa... Tiene bemoles, ¿eh? Tiene bemoles. Si queréis, nos tomamos un par de minutos cada uno y comentamos un poco la noticia. Hay otra serie de consejeros. Hay siete consejeros que han habido cinco nuevos elegidos en el Pleno la semana pasada, que son el propio Joaquín Leguina, Francisco Cabrillo Rodríguez, Carlos Salgado Pérez, Graciela María Soledad García Díez y Ana Cosío. Bueno, pues son los nuevos consejeros y el presidente va a ser Joaquín Leguina. Pero no con el apoyo ni con la confianza del que fue su partido. ¿Quién lo iba a decir, no? Fue un referente, Joaquín Leguina, en su momento. Bueno, ahora expulsado junto a otros históricos como Nicolás Redondo, etcétera, ¿no? Dos minutillos para comentar la noticia, si os parece. Mira, yo con 30 segundos tengo y le dejo el resto del tiempo a mis compañeros, porque de verdad es que estos son los de Satin. Lo va a medir, Paco, que te lo va a medir. Semana pasada fueron tres. No, Paco me lo va a medir. Bueno, escucha, bueno, sí. Hay problemas, dos y medio, venga, da igual. 45 segundos, no, de verdad. O sea, vamos a ver. El Partido Socialista, lo que le pasa, o a este Partido Socialista que tenemos ahora, es que si no bailas a su son, no saltas la comba que ellos te marcan, pues ya no les vales. Entonces, en cuanto te desmarcas una pizca, en cuanto no sigues las líneas de partido, en cuanto tienes un poquito de espíritu crítico y comentas cosas que bajo tu propio prisma no son las que deben ser, pues ya no les gustas, ya no les molas que largan. O sea, de verdad es que es para nota, es que de verdad es para nota que salga este hombre con el voto en contra. Pues ya, si tenemos estos señores votantes del Partido Socialista, a ver si nos vamos, si os vais dando cuenta del error que estáis cometiendo cada vez que depositáis vuestro voto en las urnas, votando a este engendro de partido, porque ya no es ni socialista, yo lo dije otro día, ni obrero, ni español, y partido, partido, no. No, esto es un chiringuito, es un chiringuito, por decir, otra cosa más gorda. ¿Sabéis lo que ha dicho Joaquín Leguina sobre los recelos del Partido Socialista? ¿Cuál ha sido su respuesta? Bueno, no lo habríamos dicho ni nosotros. Ha dicho, me la suda. Ha dicho, me la suda. Buenísimo. Su partido no lo ha apoyado y tal, no lo ha apoyado su partido y tal, pero ¿por qué ha sido yo? Me la suda. Es lo que ha dicho Joaquín Leguina. Primera vez que aplaudo a un socialista. Y la última, probablemente. Hay socialistas y socialistas, ¿eh? Hay socialistas, porque si hablas de Leguina, hablas de Redondo, que puedes ver el otro día y estar con él en Barcelona, cuando la gala... De verdad, estamos hablando de una gente especial que lo que son, son españoles. Volvemos al principio de la conversación, entre comillas, de nuestra tertulia. Son españoles y tienen claro que el Estado español está por encima de todo y no es manipulable tal cual se están haciendo ahora. Leguina, chapó por él, pero yo entiendo que los socialistas, y además me alegro que los socialistas estén en contra, porque entiendo que los socialistas no pueden estar de acuerdo con nadie inteligente. Y como existe la vida inteligente y Leguina les enseña el camino, no puede ser que esté dentro del PSOE y por lo tanto es un descarriado de la vida. Y es la única forma de decir, este tío no puede pensar bien porque es un descarriado de la vida. Y se ha vuelto pepero de pronto, cuando eres más de izquierdas, que vamos, que carrillo, entre comillas, que en paz descanse. Pero no nos olvidemos que son esta gente de izquierdas, esta gente del PSOE, que en Madrid está insultando cada día, incluso la ministra de Sanidad, está insultando cada día al sistema sanitario y la comunidad y su presidenta. Y de pronto sale hoy un estudio, y Madrid es la, dejadme que lo repase, sobre distribución de lista de espera de comunidades, Madrid es la que menos tiempo de espera tiene una media de 51 días, cuando la media española es de 128. O sea, no quiero decir dónde están o dónde han dejado las comunidades que ahora manda el PP o dónde están las que ahora mismo siguen mandando los socialistas. Porque están al tripe y al cuádruple de esa cifra. Entonces, hostis, entiendo que no quieran que Leguina se alinee con el PP porque es que le da asco todo cualquier cosa que haga buena de gestión los demás. Son unos inútiles los del PSOE, lo siento mucho. Sí, le llaman ya el milagro madrileño. Bueno, hoy el portavoz socialista de la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, estaba cuestionando, y ya lo hizo la semana pasada, puso en duda que Joaquín Leguina tuviera capacidad suficiente para ocupar ese cargo. Bueno, sorprendente el tema. Y Joaquín Leguina ha contestado que si me lo hubiera dicho eso en el pleno, habría tenido contestación, porque tengo un currículum muy amplio y si lo quiere se lo paso, pero va a tardar en leérselo. Seguro que el currículum de Joaquín Leguina, un estadista reconocido, sobrepasa con creces al de Lobato. No sé en quién estaría pensando Juan Lobato para ocupar ese puesto de presidente de la Cámara de Cuentas. En fin, nos vamos a despedir. Paco Bernalé, tus... Muy rápido, José Luis. Vamos a ver, voy a dispepar con mi querido amigo Ramón. Solo una cosa. No hay socialistas y socialistas. Queda algún socialista y luego están los sanchistas, que son dos cosas muy distintas. Hoy el sanchismo impera. Lobato es un lobezno que pretende hacer carrera, pero indudablemente, vamos a ver, aquí el que ganó por mayoría absoluta las elecciones de democracia, se llama Joaquín Leguina, que todavía es socialista, que es un socialdemócrata de aquellos que conocimos en la España la transición y que, indudablemente, todos mis respetos a este señor, que se ha ganado. Fíjate, y que un partido político distinto como el Partido Popular lo tenga que poner encima de la mesa como ejemplo, a vida cuenta, la deriva absoluta en la que está el Partido Socialista. Yo creo que esa es la prueba más que evidente del desastre en el que está el sube imbuido a día de hoy y que, bueno, pues que afortunadamente todavía quedan algunos pocos, ciertamente los más mayores, ciertamente los más marginados, pero que pueden servir algún día, esperemos que próximos, para que este partido se recupere, porque España necesita que haya un Partido Socialista de verdad serio y centrado y pensando en las cosas que les importan a los españoles y no en la subsistencia política que es en lo que está ahora mismo ubicado el Partido Socialista. Y a partir de ahí, el Partido Sanchista, más bien. Y a partir de ahí... Está claro, queridos Paco, Ramón y María Eugenia, que ahora Joaquín Leguina estaría dentro de lo que el sanchismo considera la fachosfera, pero está claro que si está Joaquín Leguina ahí podríamos discrepar en ideas, tener ideas muy diferentes, pero lo que está claro es que Joaquín Leguina es un hombre brillante, es un hombre formado que tiene trayectoria y luego es un hombre respetuoso y tolerante, algo que muchos de estos, de inmensa mayoría, no tienen ni idea ni siquiera de lo que es, o sea, no tienen la educación para entender eso. Con Joaquín Leguina nunca ha habido ningún problema de entendimiento porque es un tipo tolerante y respetuoso y educado, que es lo que se pide en estos términos, porque al final en política no te hace falta gente que dé puñetazos en la mesa, lo que hace falta es que haga el esfuerzo de entender lo que tiene delante para llegar a acuerdos, algo que parece que el PSOE de Pedro Sánchez no atiende a razones ni con los que fueron los suyos, como Joaquín Leguina. Ramón Mora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, encantado de estar, María Eugenia, Paco y José Luis, y a todos nuestros televidentes y oyentes. Un abrazo. Gracias, Paco Bernabé, muchas gracias también por haber estado con nosotros. Un abrazo grande a todos y el domingo a votar al PP en Euskadi y a España. El domingo a votar. María Eugenia, Martín Caro, muchas gracias. Pues gracias siempre a vosotros, a ti como conductor y a mis súper compañeros, a los que ellos saben que los quiero. Y hago como Paco, llamo al voto. Hay que ir a votar. Cada uno en conciencia, pero ojo, siempre por España. Bueno, pues nos vamos a quedar ahí con esos ánimos a votar, que no voten los de siempre, sino que haya mucha más gente que va a votar en el País Vasco el próximo domingo, que reflexionen bien el sábado y que no se queden en la cama. Paco Bernabé y María Eugenia, que estáis allí, tenemos que ir a Cataluña para que llueva, porque siempre que vamos por allí llueve. A mí me pasó en la feria del libro pasada, cuando estuve allí también, me cayó un chaparrón encima de cuidado. O sea que amenazamos con estar por allí, Ramón Mora. Vamos a ir, y cuando menos te lo esperes. Yo voy a ver a Ramón en las elecciones catalanas, lo tengo muy claro. Ahí lo veo. Pues igual me desplazo yo allí también, a mojarnos todos. Venga, vamos a ello. Nos vamos a ir con una noticia del globalismo que es muy extraña, porque el Reino Unido ha aprobado una medida que pretende, lo que han dicho es, forjar una generación libre de humo y ha sido aprobada con una amplia mayoría en la Cámara, que son 387 votos a favor y 67 en contra. Se trata de la prohibición para la venta de tabaco a los que han nacido después del 2009, aunque sean mayores de edad. Es una cuestión muy curiosa, pero el Reino Unido ha marcado un hito, probablemente dentro del marco globalista y de Agenda 2030, un hito en la lucha contra el tabaquismo, presumen con el respaldo parlamentario a la prohibición de la venta de cigarellos a personas que hayan nacido a partir de cierta fecha. O sea, a partir del 2009 es una medida que fue impulsada por el primer ministro Rishi Sunak, a pesar de la oposición de los miembros de su grupo conservador, incluidos los ex primeros ministros Boris Johnson y Liz Truss. Bueno, vamos a ver en qué queda eso, porque siempre podrá haber alguien mayor o buscaremos parejas mayores para que nos vayan a comprar el tabaco y poder seguir fumando. Siempre tendrá quien hizo la ley hizo la trampa. Pero te van a pedir el carné, aunque seas mayor de edad, eso en el Reino Unido. Nos vamos a despedir de todos ustedes. Hemos llegado al final del programa, son las diez y media de este martes 16 de abril. Saben que mañana vamos a volver a estar con ustedes a las nueve en punto de la noche, miércoles 17 de abril, contándoles lo que ocurre en España y en el mundo. Que tengan una buena noche. Vamos, vamos, vámonos a la feria con Tuzán, cantar, reír y bailar, oveja el coche en tu casa que ya te lleva a Tuzán. Tuzán, donde comienza tu feria. Oveja el coche en tu casa que ya te lleva a Tuzán. Son muchas las maneras de definir a nuestra provincia. Segovia es su paisaje, sus campos, su luz al atardecer. Pero si tuviéramos que quedarnos con tan solo una palabra, la provincia de Segovia es auténtica inspiración. Porque juntos hacemos historia, la de nuestros pueblos. Rocarey, Morante, Talavante, Manzanares, Cayetano, Castella y muchas figuras más en la Feria de San Isidro en las ventas. Corre a por tus entradas antes de que se agoten, porque el toreo está de moda. Hazte con ellas en las-ventas.com No hay ninguna empresa privada en Euskadi. Ni tampoco deportiva. No hay ningún club deportivo en primera división. Ningún club de élite en el País Vasco. Y desde luego tampoco el Atleti. Que haga su selección de jugadores con criterios de perfil lingüístico. ¿Dónde jugaría el Atleti de Bilbao si pidieran un perfil lingüístico para jugar en la primera plantilla del Atleti de Bilbao? ¿Dónde estaría la Real Sociedad si pidieran un perfil lingüístico? ¿Dónde estaría jugando el Vasconia si se pidiera un perfil lingüístico? Pues yo os digo que si no queremos tener clubes de segunda, porque no hay que pedir perfil lingüístico, yo también quiero tener una sanidad, una seguridad y una educación de primera división. Y se tiene que aplicar el mismo criterio que al Atleti, al Arrelat y al Vasconia. Está clarísimo. Y el que no haga esto es que está aplicando un mal proyecto. No es solo una mala gestión. Es un mal proyecto. Lo vamos a cambiar. Atleti de Bilbao 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 Gracias.